Música 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 El amor es como la planta, nace, crece y florece Aún que me hacha regaño y gato allí piú Aún no me va yo cuyo, y ande yo es por ahí tepe Se totan de gusto y tepe, es aún que mora el puro Se totan de gusto y tepe, es aún que mora el puro Música 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 Música